ah a eso estamos por ingresar a la magnífica milonga de la tanya tango festival ahora empezamos a mostrar acá están todos en el showroom acá acá estamos bailando miren todo lo que es esto acá está Janina ahí está el señor Joe de corbata ¿listo para el show? siempre así me gusta mira quién está ahí con la música del vivo de Maripols Ensamble estamos acá acá, 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 acá Nosotros pasamos y nos metemos en el hotel. Llegamos al hotel donde se hacen todas las clases acá en el festival. Miren que lindo lugar, hermoso. Acá donde se hacen todas las clases del festival. Aquí está Janina. Que comimos muchísimo. ¿Cuánto comiste gorda? No, muchísimo. No hay más. Y aparte hace mucho, mucho calor. Perfecto. Entre todo lo que comí, el calor, no sé si es una buena idea dar clases. Vamos a entrar a una sala donde se dan. Hay diferentes salas. Saluden acá todos. Acá están los Big Boss. Ahí está Angelo Brasso. Dona. Donatel, ¿están? Vamos a ver acá. Vamos a ver quién está dando clases. Vamos a ver quién está dando clases. Mira lo que es esta sala. Hermosa. Continuamos acá. Mira lo que es esto. Ahí está la piscina del hotel. Un lugar paradisíaco. Continuamos acá con la recepción. Esta es la recepción. Divino el lugar. del Roman Palace. Del Roman Palace. Bien. Ahora estamos yendo a la sala donde vamos nosotros las clases. Bueno, en el segundo piso está la sala de colaciones. Y ahí. Continuamos. Yanira siempre ahí. Viene. Cansada. Acá Yanira está hablando con los alumnos. Mandada acá. Esta es la sala donde hablan un rato. Acá está Daniele. ¿Cómo está Tela? Mandate un saludo. Están. 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 Ahora en el espacio. Están. En diez minutos empiezo a la clase. Están. Mi esparce. Mi esparce. A momento. Están. 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 Entonces, él. Lo que me preguntaba era si andaba fuera con las encasas. Y yo dije sí. Porque es él que me empiega y me occupa el espacio. Entonces, veréis que mi esparce. Mi esparce. De este lado no. Porque este es el trinco. Pero de este lado vado un pochino fuera. Pero es muy importante una cosa. Noi, intanto, lo que hacemos es piegar el ginocchio, ¿no? Pero en este caso, tengo que piegar también el vacino. Entonces, piego. Sí. Piego el ginocchio, piego el vacino. Pero el vacino no va hacia arriba. Va hacia atrás. Si esparce en la línea del talón. Puede hacer esto. Pero mucho menos, ciertamente, ¿no? Aquí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chico. Vienes que hace más que las doces. La noche está que goces. No va que goces conmigo. No se si se escucha, pero ya empezaron los juegos artificiales. Yo estoy caminando acá porque estoy llegando a bailar la milonga. Estos son los juegos artificiales de la milonga. Ya va. Te espero llegar y mostrarlo. Acá en la milonga. Miren los juegos artificiales hoy de Ferragosto. Obviamente se pararon todos de bailar porque es altísimo el sonido de todos los juegos artificiales. ¿Qué pasa, Nahuel? ¿Qué está pasando, Nahuel? ¿Qué está pasando, Nahuel? ¿Qué está pasando, Nahuel? Nahuel estaba hablando con los abuelos y mostrando los juegos artificiales. Todo esto porque esta noche bailamos. Esta noche hacemos show. Entonces nos prepararon todos estos juegos artificiales. Uno, dos, tres. Catania Tango Festival. Hay un modeto. Uno, ten avanti. Otro.